Porque los hermanos del templo Pudá van a hacer la retransmisión de lo que se grabe en estos momentos. Entonces yo quiero que usted me ayude a cambiar. 119, oh, un altar infinita. Escucho esta alabanza. Todas las alabanzas son y suenan muy bonitas, pero realmente esta se siente la emotividad de la iglesia. Se siente el buen ánimo que usted trae. Y ese ánimo, créame que se contagia. Si algunos de mis hermanos que están ahí a su lado están así, con el ánimo bajo, si usted canta fuerte, ¿qué es lo que va a hacer mi hermano que está al lado? También va a cantar fuerte. Muy bien, ahora sí, vamos a adonar esta alabanza. ¡Gracias! 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 Gracias.